Hace mucho tiempo subí este manga, pero solamente tenía como 3 o 4 capítulos. Ahora tiene muchísimos más y no puedo evitar recomendarlo, así que prepárense para recordar esta obra maestra. Ahí estaba cuando despertó, una pequeña, pero muy pequeña, pero muy pequeña chica de apenas 1 con 40, la cual se lamentaba por su incompetencia. El joven no le dio mucha importancia, tenía cosas más importantes que hacer por la mañana, como regar las plantas. Pero al momento de abrir su pantalón y exponer la espada en el trono, se dio cuenta de que algo no estaba bien. Sus centímetro 40 no estaban, él corre desesperado hacia la habitación. ¿Cómo algo tan valioso se te puede perder? Le pregunta a esta chica si de casualidad la vio por ahí, y no muy sorprendida lo que hace es apuntar directo hacia ella. La pequeña chica de su habitación realmente es su Excalibur, solo que ahora es una linda chica. Perdemos más contexto, no a todos se nos puede desaparecer así el miembro, ¿verdad? Un amigo me contó que una vez le pasó, pero eso fue por otro accidente de trabajo. ¿Cuál será esta nueva historia que nos tienen los mangas japoneses? Bueno, pasa que el día anterior nuestro protagonista tuvo una pequeña charla y un golpe de realidad. Él está en su segundo año de preparatoria, y en ese tiempo no ha logrado nada. Su amigo le dice que debería conseguirse una novia, como si fuera tan fácil. Él estará todo el verano completamente solo, y a su edad como estudiante es mejor conseguir algo bueno. O prefiere esperar a ser un adulto y soñar con su romance escolar adolescente, el cual jamás va a pasar en la vida. Esa idea no deja de dar vueltas en su cabeza, y antes de que se diera cuenta, se había vuelto un estudiante muy aburrido, sin ningún tipo de club o aspiración en la vida. Entonces, como cualquier persona promedio en esa situación, se fue a hacer pues una chaqueta cabiel maquiavélica descerebrada, ya saben, para combatir la depresión. Aunque luego vienen las regresiones. Aquí me entró una duda. Si esta ahora es una chica, ¿es aparato reproductor masculino o femenino? Digo, parece una mujer. ¿Pero es un hombre? Sigamos. La pequeñina ahora mismo se siente culpable. Le digo pequeñina porque mide como 1.40. 1.40 es chiquito, ¿verdad? Se siente culpable de que es su culpa de no conseguir una novia, por lo que decide que se irá a otro lugar para encontrar alguna forma de solucionarlo. Ella cree que no tiene novia porque es muy pequeña. ¿A dónde podrá ir? Ella ha escuchado por televisión que la yoga te puede ayudar, así que sería una buena idea ir a la India. Pero le dice que no, no, la yoga no le ayudará a crecer a ella. Esa es parte de otra cosa más útil para conseguir en el futuro. La pobre chiquita sigue preocupada. Además de que últimamente su maestro se la pasa viendo videos prohibidos todas las noches. La va a desnucar de tanto zarandeo. Dice que la hace feliz cuando le da una sobadita. Pero no es bueno hacerlo tanto, ya que se volverá cada vez más inútil. Ven, para que lo tomen como ejemplo. Mira que te lo tengan que decir una loli en un manga. Y sobre todo este tipo de loli. Él le dice que no se puede ir. Al final, si quiere tener una novia, también la necesita ella. La chica se pregunta por qué, ya que ella es demasiado inexperta e inocente en esos temas. A pesar de que ha visto muchos videos del... el Yesis, videos de esos. Él le confiesa que realmente cuando la acaricia, estaba haciendo otro tipo de cosas o tenía otro tipo de intenciones. Además, no es su culpa no tener novia. Él no ha llegado tan lejos como para mostrarla. Así que no puede interferir en sus relaciones. Es su culpa por no considerar que también la estaba lastimando. Entonces, cuando él le daba palmaditas, ¿era pensando en cosas malas? Pues sí, eso hacía más o menos el degenerado este en el que te estás proyectando. Ya te vi, bro. No tienes que ser ese, entiéndelo. La chica reacciona a esta situación volviéndose aún más grande. Lastimando por accidente a su pobre maestro. Ella en verdad está bastante preocupada por eso que escuchó de su amigo. Diciéndole que los hombres sin una chica son unos fracasados. Lo cual es mentira, mírame a mí. No tengo novia y soy un éxito. A ver, dos preguntas. La primera es, ¿cómo es que escuchó eso? Si es que estaba despierta. ¿Y cómo es que tiene oídos y sonido y esas cosas? ¿Ha estado escuchando todo, todo el tiempo? Y dos, si te enamoras de este aparato reproductor, ¿eres gay o eres heterosexual? Digo, parece mujer y te enamoras de que parece una mujer. Pero sigues siendo una pija. Y si te la comes, te la comes a ella o ella te come a ti. En verdad, tengo muchas preguntas existenciales con esta historia. Hay muchas dudas por resolver. Además, mira nada más qué linda se ve esa pija. La chica realmente parece preocupada por la situación de su maestro. Y para calmarla, le hace una promesa. Él tratará de conseguir una novia para que no se preocupe. Uy, carnal, ahorita en 2023 eso está muy difícil. Aunque creo que no tener espada ya te da una ventaja, ¿no? La historia de... De seguramente... ¿Qué es esto? Ah, que también hay un Isekai de un tipo que reencarna en unas bragas. No, pues guau. La historia de una chica. Como la que todos tienen, pero llevada a otro nivel. Donde esta se vuelve lo que todos esperaríamos. Una pequeña loli que acompaña a nuestro protagonista a disfrutar el verano. Un verano que no podría olvidar jamás. Buscando de alguna forma conseguir una novia o morir en el intento. Realmente para el segundo capítulo su preocupación ya parece resuelta. E intentan que los dos vuelvan a estar juntos. Pero a diferencia de antes que ella se desprendió, no sabe cómo volver a la normalidad. Y ahora tendrá que acompañarse en lo que descubren cómo es que pueden recuperar a su espada. Y sí, si alguien tenía dudas, sí explican cómo orinan, sí explican cómo van al baño. Y sí explican casi todas las situaciones de las que tengas dudas. De hecho, el manga trata bastante de eso. Cómo vivir ahora sin una pija. Cada nuevo capítulo nos presenta una situación bastante inusual involucrándose con ella. Teniendo el pináculo de la comedia en todos los sentidos. Ocultando su existencia todo lo posible. Porque, pues, no es muy agradable tener que estar hablando de tu pija con los demás. Y menos explicarles que se volvió una monita china linda a la cual se podrían enamorar. Hasta en algún momento están por llevárselo preso. Ya que para que no se la quiten y como parece una niña, tiene que fingir que es su novia. Es una historia rara pero con reglas. No hay que romper las leyes. Él le da una frotadita, la hace crecer y ahora sí parece mayor. Esta versión grandota probablemente les guste más, pero lamentablemente no aparece tanto. Aunque no lo parezca, este manga es el pináculo de las historias modernas. Su construcción de mundo y personajes evolucionan de una manera perfecta. Cada momento de comedia se va desarrollando a lo largo de los capítulos para soltar un remate que sorprenderá a la audiencia. Sin contar el crédito de poder jugar y hacer una infinidad de bromas con esta parte del cuerpo. No cualquiera diseña el mundo que llegue a ser creíble basado en este tipo de conceptos. Eso por sí solo ya es un mérito. El mismo protagonista también es un concepto muy interesante. Al poder representar una generación marginada. Las personas que han decidido rendirse en el mundo 3D solamente para vivir del escapismo y dependencia de los materiales audiovisuales. Con su pequeña chica resintiendo el desgaste y el abuso de su persona. Tratando de separarse de una manera directa pero acercándose más a su corazón en una perspectiva armónica. Es ella curiosamente quien le forma la idea de salir de casa. Tomar algo de aire fresco que los lleve a conocer a otras chicas. Lo cual podría ser una pareja perfecta. Alguien que siempre ha estado ahí pero por construcción impuesta en base al contenido social no es notada como correcta. La desintoxicación de este material es algo necesario en tu salud. No tiene por qué desaparecer por completo en tu vida. Pero imponer tu control sobre ella y también sobre tu pija es una manera de saber que estás viviendo tu vida de una manera correcta. En pocas palabras, evita tocarte. El manga sigue las aventuras y desventuras de un aparato reproductor masculino con forma de niña pequeña que se la pasa diciendo muchas barbaridades. Generando malos entendidos y curiosamente siendo mucho más sociable e interesante que muchos personajes o protagonistas actuales. En serio, el manga es divertido. Se esfuerza no solo en su humor, el cual varía de vez en cuando dependiendo de la situación. Que en su mayoría son el de guardar el secreto. Sino en cosas incluso más simples como sería el dibujo de los paneles. Llegando a formar imágenes graciosas para tener bromas discretas o no tan discretas en doble sentido. Todo está perfectamente coordinado para que funcione. Al igual que su mundo termina cayendo en lo absurdo. Donde para volverlo más variado y aumentar sus posibilidades incluso termina inscribiéndose en la escuela. Teniendo ahora sí a una pija en su vida escolar. Haciendo que nuestro protagonista pase de un chico aburrido y marginado social a alguien con una vida más interesante. Sé que es un cliché muy común en las historias de este estilo. Pero lo interesante en este caso es que se lleva al extremo. Con su comedia y situaciones es imposible no disfrutar de este buen regalo que nos dio la vida. En parte es un slice of life. Pero también diría que puede ser una comedia romántica escolar. La verdad es que al menos es una historia bastante original que no entiendo cómo conforme pasan los capítulos se vuelve cada vez más interesante. Incluso los títulos de los capítulos llegan a ser una parodia de algunas series y conocidos. Burlándose o parodiando de otras historias. Por ahora el manga en español tiene 25 capítulos muy divertidos e interesantes. Además de que parece estar entrando en un arco donde la pija planea volverse una idol. ¿Cómo pasamos de buscar novia y dejar de ser aburridos a que el chinchi se volviera una idol? Magia. Magia japonesa. Yo creo que algo tendrá que ver la popularidad reciente de Oshinoko. Y algo más por el estilo. No sé, es un manga muy extraño. Pero probablemente esta también sea una obra maestra incomprendida de nuestra generación. Esta de seguro solamente será entendida por las futuras generaciones. Un saludo para mis miembros del canal. Que son bien guapotes todos. Y que nadie les diga que son pequeños. Que son grandes. Vean otro video que está apareciendo aquí en la pantalla para que ayuden a fomentar el algoritmo. Y claro, dejen su like, compartan y nos vemos ahora sí en una próxima ocasión. Gracias por ver. Los quiero. Adiós. Bye.